¿En dónde está Nagorno-Karabaj? ¿En dónde se encuentra? ¿Por qué es tan importante su ubicación? Nagorno-Karabaj, como aparece ahí en pantalla, es una región de unos 4,400 kilómetros cuadrados que se encuentra en el Cáucaso Sur, así se le conoce a la región que conforman Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Cabe señalar que estos tres estados independientes son ex-repúblicas soviéticas, Nagorno-Karabaj está poco poblada, tiene 150,000 habitantes, 80%, 80% son de origen armenio, de religión cristiana y la población armenia en general son como 4 millones de habitantes en el país, en Armenia, pero son 10 millones de habitantes en Azerbaiyán, son aceríes, musulmanes de lengua túrquica, mayoritariamente xiítas, pero no únicamente, y pues son la primera minoría. Decíamos hace un rato, ¿cómo empezó el conflicto en Nagorno-Karabaj? Bueno, decíamos que en febrero de 1988, el parlamento de Nagorno-Karabaj votó la unión con Armenia, en el contexto en el que se estaba desintegrando la unión soviética. Finalmente, los aceríes huyeron de la región separatista, por eso quedaron el 80% de esa población armenia, y Azerbaiyán prácticamente respondió con matanzas en contra de armenios, los cuales, bueno, escaparon de forma masiva de la capital acerí, de Bakú, y de otros lugares del país. Miren, esta zona es una zona bastante sufrida, es una zona bastante llena, una zona bastante llena de historia, ¿no? Porque anteriormente habían sido miembros del mismo Imperio Otomano, y posteriormente, cuando se desintegra el Imperio Otomano y surge la URSS, pues son parte de la URSS, entonces vivían, generalmente han vivido juntos, no han vivido tan separados. Bakú se vuelve un escenario de hostilidades en contra de la población armenia, que históricamente había vivido también allí, por lo tanto, los armenios de Azerbaiyán se tienen que dar a la fuga y se van a vivir o a Nagorno-Karabaj, que después se autodenomina como República de Arzaj, o a la misma República de Armenia. En 1991, Nagorno-Karabaj celebró un referéndum, ya con la Unión Soviética desintegrada, y en ese referéndum arrasa el resultado de la independencia, pero la comunidad internacional no reconoció al nuevo estado y sigue considerándola como una región de Azerbaiyán. Entonces, se le conoció como una república autoproclamada, y esta República de Arzaj funciona entonces en la práctica como un país independiente ayudado por Armenia. Cabe señalar que la proclamación de independencia provocó que el conflicto se convirtiera en una guerra en 1991. En estos tres años, entre 1991 y 1994, repito, entre 1991 y 1994, se enfrascaron en una guerra bastante sangrienta. Azerbaiyán, que en ese momento tenía tres millones de habitantes, y, perdón, Armenia, que tenía tres millones de habitantes, y Azerbaiyán, que en ese momento tenía como unos 8.5 millones de habitantes, se lanzaron a una guerra tremenda por el territorio de Nagorno-Karabaj, y 35 mil personas murieron, 650 mil quedaron desplazadas, de acuerdo con datos de Naciones Unidas, y con el apoyo de Armenia, que ganó esa guerra en aquel momento, entre el 91 y el 94, los separatistas de la República de Arzaj, es decir, la Armenia enclaustrada o enclavada en territorio Azerbaiyán, o Acerí, se anexionaron 7 mil kilómetros de territorio Acerí, fuera de Nagorno-Karabaj. Para 1994, se firmó un alto el fuego, que fue bastante frágil, y, bueno, los dos países, Armenia y Azerbaiyán, históricamente se han acusado de romper ese acuerdo. Recuerden ustedes también, aquí abordamos, así muy detalladamente, cómo en el año 2020 se vuelve a dar otra guerra bastante fuerte, también nuevamente por Nagorno-Karabaj, Azerbaiyán intentando recuperarla, y Armenia intentando no perderla, y murieron otras 6 mil 500 personas en 40 días de combate, nada más para que se hagan idea de la intensidad de esta guerra, entre estos dos paisitos pequeñitos, que, bueno, prácticamente se pegan duro cuando se pegan, nada más que, a diferencia, a diferencia de la primera guerra, en donde Armenia ganó, y que por eso pudo mantener Nagorno-Karabaj para sí, en esta Azerbaiyán, ya convertida en una potencia energética, en una potencia con gran relación con Turquía, que aunque los turcos son sunitas, de interpretación janafí, y los aceríes son chiítas, mayoritariamente, bueno, han hecho ahí un arco de colaboración militar, de transferencia tecnológica, hablando de las diferentes caras de Erdogan, y bueno, pues finalmente son aceríes como los turcos, y en este cinturón de la influencia acerí, Turquía se siente con la responsabilidad de apoyar a Azerbaiyán, y bueno, pues Azerbaiyán se lanza a la recuperación, de lo que había perdido entre 1991 y el 94. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!